No, nena, no, Alcocono Y preguntas por mi de como me va a ver como tomé tantas cosas que hablé de la torreba que si estoy bien o mal que si puedo reír o si puedo llorar Y preguntas por mi por curiosidad y quisiera decir que extraño a rabiar que ya no puedo más o se me pasará pero ya no lo sé yo ya no siento porque ya no estoy aquí morí morí en que te fuiste así de mí no estoy camino por las calles sin pensar luego sin escuchar abrazo sin sentir soy el único muerto que puede caminar porque ya no estoy aquí morí 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 en que te fuiste así de mí no estoy solo en mi ser de maldito amor es más grande que el vos no tiene compasor no preguntes por mí yo ya no estoy aquí yo ya no estoy aquí tenía la razón o si yo estaba mal no me puede importar porque ya no estoy aquí morí morí en que te fuiste así de mí no estoy camino por las calles sin pensar o si yo estaba mal o si yo estaba mal abrazando por las calles soy el único muerto que puede caminar porque ya no estoy aquí morí morí en que te fuiste así de mí no estoy solo en mi ser de maldito amor es más grande que el vos no tiene compasión no preguntes por mí yo ya no estoy aquí yo ya no estoy aquí lauda no